Esta casa, casas con canal que salen al mar. Tenemos casas y lotes con canal que salen al mar. Cake Coral tiene casi 300 millas de canales que salen al mar, al Golfo de México. Estos canales todos son navegables, estos canales lo hicieron los alemanes. Tenemos casas y lotes con salida al mar. Lote navegable, usted puede parquear su propio bote y salir al mar e ir hasta donde quiera, hasta Europa, recorrer el mundo a través de estos canales con salida al mar. Tenemos canales con salida al mar, tenemos lotes con canales que salen al mar, tenemos lotes con canal que salen a agua dulce, tenemos lotes en esquineros sin canal, tenemos lotes normales. Todos estos lotes son de 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Todos los lotes son iguales, o sea, son un poquito más grandes, un poco más pequeños, pero todos los lotes son iguales, porque esto fue planificado por los alemanes. Hace 20 años yo he hecho todos los lotes igualitos. El lote mínimo en una casa son 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Todos los lotes son aproximadamente 80, 85 de ancho por 150 de largo, 150 pies de largo. Estos lotes pagan unos tases muy bajitos. Pagan tases de... En Cape Coral pagan tases de 200, 300 pesos al año y en Lehigh pagan tases de 100, 120 al año. O sea, queda pagando 20, 25, 30 ventajos al día por el lote. Este es un lote comercial, este lote está situado en Cape Coral. Este lote comercial aquí puede hacer un almacén, puede hacer un mall comercial. Está en una esquina, está cerca a las escuelas, cerca a Santa Bárbara, que es la vía principal, cerca a los malls comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca al aeropuerto. Este es un lote comercial que usted con el tiempo puede hacer una casa o puede hacer un centro comercial. porque está en la esquina, para un futuro. Es un lote de un poquito más de un cuarto de acre. Son aproximadamente un cuarto de acre, son 10 mil pies cuadrados. Este lote tiene como 15 mil, 16 mil pies cuadrados. Está en la esquina, muy bueno para hacer un pequeño mall o para hacer oficinas comerciales. Esta tiene agua en la ciudad, tiene agua y hacerme de la ciudad, que es otra ventaja. Cape Coral tiene 180 mil habitantes. Cape Coral es una ciudad muy nueva. Está situada en el Golfo de México. Cape Coral es una de las ciudades más seguras del mundo. este gr長小 el parking, tiene sus частos multiplicado con los dos montes molestinos. Ahora puede hacer una colombia alemana, que vino ayer ayer y le hizo, trescientas millas, cuatrocientas millas de canales navegables. esta cara tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene televisión tiene todo lo que usted necesita para un lote comercial cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o a nuestro email nsjs100.yahoo.com aquí tenemos lotes de 5.000 dólares en Lijayacres estos lotes son de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados para construir una casa tienen luz, tienen agua, tienen internet estos lotes están desde 5.000 dólares en adelante solamente se venden cash tienen su propia vía de comunicación esto está cerca a la LIC que es la vía principal está cerca a un super Walmart paga muy poquitos tases los tases son muy baratos los tases son como de 20 centavos al día 15 centavos al día también son lotes de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados 80 por 150 tamaño es muy buena inversión un lote que con estos lotes cuando los hicieron los sacaron 14.000 dólares hace 7 años y llegaron a subir hasta 40.000-50.000 dólares y en este momento se consiguen más de 5.000 dólares es un precio espectacular si usted quiere dejarle una herencia a su hijo compre un lote cuando él tenga con este lote puede pagar la universidad dentro de 8 años o 10 años estos son terrenos para construir casa con todos los servicios aquí tenemos unos terrenos que usted puede hacer su casa con todos los servicios en vía pavimentada con luz, con agua, con teléfono todos estos lotes son iguales de 10.000 pies cuadrados un cuarto de acre 80 por 150 160 está cerca a Walmart cerca de los centros comerciales cerca a la I-75 que es la vía más importante que tiene esa web de la frontera estos lotes están en Lijay Acres Lijay Acres está a dos horas de Miami y está a dos horas de Tampa son lotes para construir una sola casa aquí no puede ser una sola casa nomás son lotes que se vendieron hace 15 años en 15.000 y llegaron a valer hasta 40.000 dólares en este momento se consiguen en 5.000 dólares estos lotes los venden en cash no hay financiamiento cualquier duda cualquier información llame a Sergio Jaramillo que con mucho gusto nosotros le daremos toda la información es una forma de invertir a largo plazo para sus hijos que cumpla un lote con el tiempo el hijo suyo tiene tiene la universidad pagada por un lote de estos o es un lote para hacer su casa la casa de su familia la casa de sus hijos este es el terreno 30, 20, 67 estrellas tiene oficinas en Tampa tiene oficinas en Naples tiene oficinas en Don Mayo tiene oficinas en Miami en Brooklyn tiene vías pavimentadas y está cerca por eso si usted está interesado en comprar un lote para construir una casa como inversión a 5 años a 10 años esta es la mejor inversión estos lotes son lotes residenciales de 10.000 pies cuadrados un cuarto de acre este lote es un lote esquinero están pediendo 6.000 dólares por él es un lote que los lotes de esquina tienen un poquito más de 30, 20, 67 estrellas porque tienen dos frentes están aquí o aquí o aquí o aquí en cualquier otro este lote está situado en Lijayacres, Florida nosotros estamos 30, 20, 67 estrellas de Tampa estamos en el Golfo de México el Golfo de México tiene unas playas espectaculares de 30, 40 millas los lotes se venden cash si usted necesita financiación llámenos podemos dar una financiación del 50% 50% y 50% a 2 o 3 años con un interés bajito del 5 o el 7% al año aquí vemos las cares de mayor y se han de los 7 o 8 años tenemos cares de 80 a 85.000 dólares trae 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6 porque aquí nunca cae nieve, nunca hace frío, por eso a los hispanos nos gusta tanto vivir en la Florida, porque en este territorio nunca hace frío, es muy buena inversión en un lote a Ligayatres, debido a los precios tan bajitos que están en este momento, nunca habían cogido esos precios, estos lotes la gente había pagado hasta 40 mil dólares por un lote, ahora usted lo puede conseguir con 5 o 6 mil dólares. Están subiendo, estos lotes están a 40 minutos de las 75, están a 50 minutos del mar, están a 15 minutos de un super Walmart, están a 35 minutos del aeropuerto internacional de Fort Maier, donde usted puede ir a cualquier parte del mundo, y aquí se consigue un vuelo a Nueva York a 100 pesos, a 200 pesos y de regreso en promoción, en espíritu, aquí se consigue un vuelo a Colombia a 300 pesos, vuelo a República Dominicana a 100 dólares, a 200 dólares y de regreso, ya que se consigue un vuelo a todas partes del mundo. Ustedes hubiera pagado 35 mil dólares, un teléfono vendría en 5. Usted está interesado, en el Sabuel de la Florida, el Sabuel de la Florida está formado por Kencora, por Maier, Riga y Acres, aquí vemos los lotes en Kencora, estos lotes empiezan en 7 mil dólares, son lotes también de un cuarto de Acre, 10 mil pies cuadrados, 80 por 150, estos lotes son más urbanizados que los lotes del IAI, pero son un poco más caros, se consigue de 7, 8, 9 y 10 mil dólares, aquí le consiguen lotes esquineros, lotes con canal que salen al mar, lotes con canal que no sale al mar, sino con canal de agua salada y lotes con canal de agua dulce, los canales de agua dulce no sale al mar, lotes esquineros, lotes normales, sin canal, de acuerdo al tipo de lotes, empiezan de 7, 8, 9 mil dólares hacia arriba, Kencora es una ciudad que parece una isla, está rodeada por el Golfo de México por un lado y el río Calosahache, el río Calosahache es un río muy grande, que lo va a pasar, lo va a ver, es un río gigante, es un río que viene del lago Ocichovic, que es el lago que está en el centro de la Florida, un lago de agua dulce que está en todo el centro de la Florida, por eso la Florida es bendecida porque tiene muy buena agua dulce, una buena cantidad de agua dulce, el Kencora es una de las ciudades más seguras de la Florida, todos los semáforos tienen cámaras, el Kencora es una de las ciudades más seguras de la Florida, tiene una playa sobre el río Calosahache, tiene muy buenos servicios, es una ciudad muy segura y muy tranquila, es una ciudad de vivienda, no tiene industria, no tiene nada, por eso es una ciudad para vivir, la gente vive aquí y trabaja también con Mayer y en Ligay, aquí hay mucho trabajo pero para empresas de servicios, porque aquí viene mucha gente de edad a vivir, aquí hay mucha gente jubilada, Estados Unidos que se viene a terminar aquí, por la tranquilidad, por el clima, por un clima caliente todo el año, que no hace frío, no cae miedo, aquí en la temporada de noviembre a marzo, abril, vienen por ahí unos 200 mil personas huyendo del frío de Nueva York, de Boston, de la parte de arriba de Estados Unidos, se vienen de las carolinas, se vienen todas para acá porque aquí no hace frío, ellos vienen a la florida huyendo del frío, el americano que es de las personas que más pasea del mundo, que más le gusta vivir bueno, sueña con venirse a vivir a la florida, o sea, estamos viviendo en la mejor zona para vivir de Estados Unidos, este lotes de colas empieza de 7 mil dólares, aquí ya vamos a ver unos lotes en Ligay, estos lotes en Ligay son de 5 mil dólares, en adelante, todos los lotes aquí son iguales, son de un cuarto de acre y de mil tres cuadrados, en todos los lotes no se puede hacer sin uno, sólo en la casa, nomás, esto me parece un pueblo de ahí de mi país en los rayates hasta 5.000 en que corran los lotes empiezan de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares esta es una buena inversión para el futuro para el futuro de su familia para el lote y dejarlo ahí para que madure, crezca estos lotes se pueden duplicar, triplicar están muy baratos estos lotes llegaron a costar 40.000 dólares y a usted lo ha dado a conseguir 5.000 dólares hacer un lote en este momento hoy cuesta más de 10, 12.000 dólares por las vías, por la luz, por la humanización por eso, si tiene alguna duda ya me acercó Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17 también tenemos fincas para la venta de 2 acres de 5 acres, de 10 acres con casa y sin casa este es el mejor momento para comprar casa en la Florida debido a los bajos intereses y debido a los precios tan baratos que están en las casas no, pero usted ya la pasamos aquí en Lijay se consiguen casas de 80, 90, 10.000 dólares de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes son casas muy nuevas del 2000 en adelante 2004, 2005, 2006 son casas con aire comunicado central con planta de tratamiento del agro con todas las normas eléctricas hidráulicas modernas todos los tomas eléctricos son polvo a tierra todos los baños tienen brekers que se disparan con cualquier corto que tenga toda la parte húmeda de la casa son casas muy nuevas son casas que el dueño no alcanzó a vivir más de un año en ellas el banco se las quitó casas que costaron 300.000 dólares y en este momento el banco las está vendiendo en 80, 90, 100 porque el banco estas casas costaron 300.000 dólares hace 6, 7, 8 años cuando la gasolina valió un dólar ahora la gasolina vale 4 dólares y las casas se consiguen en 70, 80, 90 y 100 mil dólares para usted comprar una casa hay 3 métodos el primer método, el más barato es un préstamo de un banco para que un banco le preste Huachovia o Banco de América necesita tener un crédito mayor de 600 hacer declaraciones de renta mayor de 17,000 y 18,000 dólares al año vivir en la Florida o decir que se va a vivir en la Florida o trabajar aquí en la Florida por más de dos años usted una casa de 80, 90, 100 mil dólares que va pagando con tasas de seguro más o menos 700 dólares entre 700 y 800 dólares por eso es que en este momento se dice más barato para hacer renta esta casa vale 50 mil dólares el segundo método para comprar casa es con un prestamista privado la única condición con un prestamista privado es tener el 40% del valor de la casa no hay más condiciones puede ser extranjero puede ser residente puede ser con bancarrota sin bancarrota no importa no importa cómo la compre o sea usted el único requisito es tener el 40% del valor de la casa no hay más requisitos y la tercera sistema para comprar una casa es CAS de condado nosotros le ayudamos a buscar la casa nosotros le hacemos inspección a la casa usted paga el inspección de la casa el sorbet para medir el terreno le decimos más o menos cuándo le cuesta los gastos de cierre de la casa todas estas casas y terrenos se trabaja con una compañía especializada en bienes raíces aquí todos los negocios de bienes raíces se hace a través de un abogado o una compañía que solamente hace tiene raíces manejada por un abogado la compañía de títulos son casi como bancos necesitan hacer un depósito gigantesco poder trabajar muy grande casi como a mitad de un banco por eso aquí ser compañía de títulos es muy seguro compañía muy seguro se descargan de manejar toda la toda la parte de cierre de las casas o sea el que hizo esa casa pagó más o menos doscientos mil para hacer una oferta de una casa necesita o tener un préstamo de un banco o tener el 40% o tener la plata casa eso necesita mostrar que usted tiene el dinero para hacer ofertas o una carta o una carta o una carta que no vale si usted va al banco de américa o a Chovia o a a Wells Fargo estos bancos lo califican y le dicen si lo pueden prestar o no por eso usted está interesado de comprar una casa vaya a esos bancos impiedad que lo precalifique ahí sabe de qué precio puede comprar la casa y hasta cuánto puede comprar la casa hay mucha gente que quiere ver casas sin tener precalificación primero se busca el dinero y después se busca la casa no al revés hay gente que quiere buscar casa sin dinero entonces lo lógico es el dinero de un banco y el dinero que califica si no califica entonces tener el down payment para el 40% para la casa o tener todo el dinero para la casa unas tres formas de comprar de comprar una vivienda aquí en el Sabuel de la Florida el Sabuel de la Florida es de las zonas más nuevas de Estados Unidos porque la zona la megalópolis de Miami tiene como 80 años están borrando tiene también unos 70 o 80 años en cambio esta zona apenas apareció hace 7, 8, 9 años es una zona muy nueva entonces hay mucho futuro aquí hay mucho trabajo en servicios mucho trabajo en la parte de medicina de hospitales de cuidado de ancianos ¿de qué parte de Pelueres? hay mucho trabajo en esa área tiene un crecimiento del 30 o 40% del área de la salud aquí hay mayor empleador son las clínicas o hospitales son los que más empleados tienen y todos los días cada año necesita un 30 o 40% más de personal para atender al cliente para atender a las personas para Llevedas este lote están pidiendo 6, 9, 8 dólares es un cuarto de acri también está en la esquina de madera por aquí nadie las compra en cambio en Boston es lo normal tiene luz tiene agua tiene un pozo para sacar el agua planta de tratamiento en el agua porque alguien de Boston se vino y que yo quiera ver aquí el más huevonaje no está en estos lotes como le decía es que paga muy poquito de tases paga 20, 25, 30 centavos al día de tases paga 120, 130, 150 al año de tases un poquito los tases un huevón de bostos se vino para acá y se la acaba de madera no hay que hacerle más al lote simplemente déjalo ahí a lo que se lo dice todas las de bostos todas las de bostos 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 todas las de bostos todas las de bostos las de madera cualquier duda cualquier inquietud ya no las dejan hacer 239-645-6017 o a mi correo nsjs100 arroba yajup.com nsjs100 arroba yajup.com también voy a enviar un mensaje de texto al 239-645-6017 nosotros lo atendemos de lunes a viernes de 9 a cinco de la tarde así son es que todas son así hora del atlántico esta una una de texas ah no si hay de texas capaz que la texas es muy cara entonces pues no hay si hay de texas también hay de texas o sea casa la texas es muy cara entonces por eso no la no, yo tenía que construir mi casa la hago con texas june, por la june june ha venido la ira otra vez estamos en la ira la aida estos lotes están en vía destapada pero la mayoría de los que nosotros tenemos están en vía pavimentada vía pavimentada no tienen tienen pavimento completamente estos lotes que estamos viendo aquí no tienen pavimento pero los otros lotes tienen vienen pavimento estos lotes por ser en vía destapada se pueden conseguir más baratos por ejemplo este lote es un este lote que vemos ahí es un lote que tiene un pequeño canal tiene un canal de agua dulce no navegable ahí tiene el canal por eso es un lote más barato otra ventaja que tiene que esta esta vía pavimentada estos lotes fueron hechos diseñados con una sola entrada y una sola salida o sea son lotes son casas muy seguras usted tiene que entrar y salir por un mismo lado porque los canales no lo dejan pasar o sea que si pasa alguna cosa un policía se para en una en una sola vía y todo el que sale tiene que pasar por ahí puede cuidar grandes áreas con mucha seguridad porque los canales ayudan a a proteger muchas gracias 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 gracias